¡Gracias! ¡Gracias! ¿Azaí? ¿Algo más? ¿Sí? ¡No! ¿Cómo está eso? Esa chica es la prueba viviente de nuestra mentira espantosa. Yo voy a decirte la verdad, ¿eh? Yo voy a decir que yo tenía otra hija. Vos no vas a decir una palabra. Ella es tu mamá. Y él es tu papá. ¡Hola! ¡Vení! ¡No! Estoy buscando al profesor Linares. ¿Ya lo encontró? Yo soy Claudín Fernández Salguero, su alumna. Mucho gusto. Y conmigo vas a tener grandes satisfacciones. ¡Estoy durmiendo! Esto, ¿qué onda? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Si puedes creer mi corazón. Enséñame a quererte. Sueño de amor. Yo soy Lucas. 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 Más ahí. ¡Susto! Te quiero enseñar a vivir. ¿Sí? Enséñame a vivir. ... ¡Eso es tu valor! toca más